¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde veremos cómo desarrollar la misión secundaria para este mes de julio. Antes de empezar, como siempre, recordarte dejar tu like y tu suscripción. Como de costumbre, pues nos llegó ya el día de hoy la misión secundaria, que por cierto, hay algunos bugs, o hubo unos bugs, no sé si ya lo repararon, pero obviamente no hay que aprovechar esos bugs, porque, quien sabe, ahí por ahí te puede caer un bug, así que de preferencia eviten esos bugs. Bien, ahora sí, empezando ya con el tema de la misión secundaria, como verán, pues tenemos aquí ya la misión secundaria, pero no nos dejan entrar si no tenemos una llave. ¿Cómo conseguimos esas llaves? Pues aquí en la opción de eventos individuales, básicamente en el evento de 7 días, es donde vamos a poder encontrar esas llaves. Para ello, vamos a requerir completar algunos de estos retos, como por ejemplo, ganar peleas en cualquier modo de juego, derrotar a oponentes de seres dimensionales, Spider-Verse, o también con la etiqueta simbionte. ¿Quieres hacerlo rápido? Pues básicamente en arenas, o si no, otra opción, les dejaré por aquí también, es ir y hacer un duelo con el Spider-Man simbionte, que dejaré por aquí con el número 995, no sé si no se ve bien, 995, y ahí pues le dan el duelo y van a completar varios puntos con una sola pelea. De preferencia, pues lo pueden hacer completando algunas otras misiones, pero te ayudaría también a utilizar esta opción. Una vez que completes algunos puntos, ya podrás reclamar, como verás aquí, la primera llave que es esa cosa morada, y también nos darán de regalo un cristal del infierno. Ese cristal pues también es importante, ya lo veremos más adelante. Ya con esta llave vamos a poder entonces entrar a la misión secundaria, nos va a permitir ingresar, y aquí tendremos cinco caminos diferentes, los cuales pues irán eligiendo al azar. Y tendremos tres oponentes por camino, que irán rotando o se irán cambiando de manera aleatoria, además de los jefes finales que también se irán rotando de manera aleatoria. Bueno, el gameplay ya lo dejaré más adelante para terminar de explicar primero el tema de cómo conseguir los puntos o los objetivos. Pero lo que sí quiero rescatar por aquí es el tema de las recompensas, porque al terminar la misión nos vamos a obtener dos cofres, en los cuales vamos a poder elegir nosotros justamente los recursos que más nos convengan. Si queremos catas básicos, queremos alfas 3, oro o reliquias o lo que gustes. Bien, ya pasando a otro evento, tenemos también el evento de 28 días, y en este evento de 28 días nos van a dar una llave para ingresar a la misión secundaria, además también de una llave especial, digamos, para poder nosotros elegir el camino que querramos. Con estas diferentes llavecitas vamos a tener el chance de obtener sí o sí la gema del despertar genérica de seis estrellas. Y el cristalito que había comentado anteriormente, pues también va a servir para ir sumando puntos. Este cristal también nos da el chance de elegir justamente la recompensa que más nos convenga. Así que es un cristal también bastante, bastante interesante. Ya luego, aparte, tenemos otros eventos especiales semanales, como verán aquí que hay una gran lista. Para completar estos eventos, pues también está bastante sencillo, lo puedes lograr jugando normalmente, pero la mayoría lo puedes completar normalmente mediante el juego. Pero si quieres avanzar un poco más rápido, por ejemplo, el primero nos piden derrotar a un Dormammu o un Duende Rojo. Te dejaré por aquí el duelo por un Duende Rojo con este número de aquí. Escribes, buscas al personaje y le das duelos una y otra vez y irás así completando los puntos para esta misión. Luego, los siguientes puntos nos piden por ahí varias misiones, pero básicamente te recomendaría yo que utilices, por ejemplo, como hice yo, con la antorcha y derrotar al Soldado de Invierno. Porque el resto de misiones te piden, por ejemplo, utilizar un campeón que sea científico, lanzar golpes débiles, hacer parries, lanzar los especiales 1 y movimientos de lucha bastante sencillos que los puedes completar casi todos o prácticamente todos en esta lucha contra el Soldado de Invierno. Repito nuevamente, solamente jugando con parries, con golpes débiles y lanzando los primeros superataques. Al terminar la pelea, o incluso sin terminar la pelea, habrás conseguido prácticamente todos los objetivos de esta misión semanal. Así que bueno chicos, eso es lo principal con respecto a los eventos, a las misiones, digamos, para esta misión secundaria. Y ya luego dejaré por aquí el gameplay de lo que es la misión secundaria como tal. No es tan complicado, yo ya me tocó, creo que el camino A, el camino más fácil. Este, y pues no, no obtuve nada bueno en realidad. Llevé por ahí algún equipo bastante a random, Arcángel me ayudó mucho por este camino. Y por ahí el jefe final me tocó, creo que fue la Purgatori. Sí, la Purgatori. Y le di con Antorcha, recomendación, no se confíen porque yo me confíe por ahí y le pegué, me confíe de mejor hecho de parry. Pero el campeón se vuelve inmune a aturdimiento y por ahí me bajó mucha vida, casi casi pierdo por esa desatención. Pero no está tan complicado chicos, ya al final pues también te da el chance de elegir los premios que más te gustes o los premios que más te convengan. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero que este video te haya gustado, te hayas informado un poquito de cómo va a ser la misión secundaria, que no abuses de los bugs. Y ya luego pues cada semana se irán actualizando por cierto algunas misiones y ya estaré también subiendo quizá los videos de cómo completar fácilmente esas misiones. Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy, espero que este video te haya gustado, si fue así recuerda dejar tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal. Y conmigo estará ya, como siempre, hasta un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.